Comenzamos con las últimas noticias de la pandemia del coronavirus que está disminuyendo su intensidad en Estados Unidos. Según los últimos datos de la Universidad de Johns Hopkins, la mayoría de los estados están reportando menos fallecimientos que los que hubo hace una semana. 20 estados aún reportan un aumento de las muertes, pero con respecto a la semana anterior son 14 estados menos. Sin embargo, siguen falleciendo en el país entre 2.400 y 2.500 personas diarias. El mismo número de muertes que hubo en el ataque de Pearl Harbor cada día. En total, más de 900.000 personas han perdido la vida desde que comenzó la pandemia.